...aparecer las gripes, las infecciones y demás, hay una cuestión en particular que obviamente es la noticia de las últimas horas que tiene que ver con la emergencia sanitaria que después de dos años y 17 días, si mal no recuerdo, decretada el 13 de marzo de 2020 va a ser finalmente levantada por parte del gobierno, según lo anunció ayer el propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a través de un tweet luego de reunirse con las autoridades sanitarias, con el ministro de Salud Pública Daniel Salinas y con el subsecretario José Luis Sadgian, ahí estamos repasando el tweet del presidente de la República en reunión con el ministro Salinas y el subsecretario Sadgian, en base a la información recibida con respecto al COVID-19, hemos decidido levantar la emergencia sanitaria, vamos a firmar el decreto correspondiente en los próximos días, decía ayer el mandatario en la tarde cuando realizó esta publicación después de la reunión que se produjo en Torre Ejecutiva y al salir del encuentro, el propio ministro de Salud Pública Daniel Salinas explicó en una rueda de prensa, en un contacto con los medios de comunicación que estaban allí presentes las implicancias del cese de la emergencia sanitaria que va a generar varios cambios para la población, para la vida, para la rutina diaria, porque puede parecer solamente un cambio de nombre de la situación en la que estamos o del proceder, pero tiene varias implicancias con la vida cotidiana y con algunas medidas y potestades que tenía el Poder Ejecutivo en base a la emergencia sanitaria. Y lo más notorio, en realidad, lo que vamos a ver primero es el tema del Tamabocas, que ya no va a ser obligatorio, o bueno, va a ser la primera cosa que va a cambiar como a nivel visual, decilo, decilo, Nico, decilo. No, 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 sí, obvio, está el tema del Tamabocas, está el tema de los hisopados, está el tema de cuándo tenés que, bueno, que hisopar y los aforos, pero más allá de si es un cambio de nombre, pero no, simbólicamente es muy fuerte, no sé qué sintieron ustedes, pero a mí me corrió toda una sensación extraña por el cuerpo cuando vi el tuit del presidente, decir, bueno, o sea, por lo pronto simbólicamente, políticamente, o sea, estamos dejando atrás esto ya hasta el punto de vista formal. Fue un momento importante ayer, más allá de cuánto cambia o no cambia en esas cosas que ya se han ido flexibilizando a lo largo de los últimos meses. Sí, es verdad, yo creo que va a cambiar, quizás me parece que lo que más se va a notar es el tema de los topabocas, como dice Paula, pero ya se venía sintiendo, me parece a mí, esto es una percepción también personal, en los lugares públicos, se venía sintiendo una floje de la gente, ¿no? Una situación de mayor control de la pandemia que se viene notando hace tiempo y que se ha evidenciado sobre todo con los casos diarios y ya se veía como un mayor alivio en las actividades, bueno, sin ir más lejos, en actividades públicas como conciertos, como eventos importantes, ya se veía un afloje de las medidas y esto sí coincido, me parece una señal fuerte después de dos años tan duros y era algo que además se venía anticipando y adelantando por parte del gobierno, que en algún momento en este tiempo, salvo que hubiera alguna situación, de hecho la calle lo había dicho, no sé si hace 10 días o por ahí, que bueno, que estaban evaluándolo, pero que miraban, por ejemplo, lo que estaba ocurriendo en China, escuchaban a Rady que había dicho que la pandemia va a seguir hasta 2024 y eso los hacía como frenar y analizar un poco más la situación al gobierno, pero en base a la evidencia local epidemiológica, se toma esta decisión que tiene que ver con una baja real y notoria de los casos, de las personas internadas en CTI, de los fallecimientos, si bien sigue habiendo fallecimientos lamentablemente, pero la tasa de mortalidad está en su mínimo histórico en el país desde el inicio de la pandemia, ¿no? Y por eso tomas la decisión. A mí realmente me pasó un poco como a Nico ayer cuando vi el anuncio del presidente, estaba en la radio y vi el tuit y empecé a agitar los brazos como de felicidad y de miren lo que está pasando. Y después lo primero que pensé en realidad fue en los niños que siguen teniendo, estos, bueno, esto se va a cortar, pero que siguen teniendo medidas restrictivas aunque menores, que ojalá, la verdad, que se pueda eliminar todo y los dejen, bueno, y si tienen coronavirus harán su recuperación en su casa tranquilos sin tener que cerrar clases, sin tener que parar y alejarse de las escuelas, de sus amigos, en fin, como, este, bueno, nada, me parece que ahí también hay una parte muy importante del fin de la pandemia. Leo, ¿qué opinás? Me quedé pensando en la importancia que le dan a la opinión del presidente, de alguna manera, o al decreto presidencial. No, bueno, piñones, al decreto presidencial, que de alguna forma marcó el inicio de la emergencia, o sea, de alguna forma, no, formalmente marcó el inicio de la emergencia sanitaria y ahora se termina. Está bien, yo no lo viví así, digamos, en el sentido de que no le quito importancia a hacer el decreto presencial y es la situación que, pero de algún modo, todas las especialidades o todas las medidas habían ido cayendo, digamos, quedaban pocas, la vida estaba prácticamente normal y eso lo venía... Y ahora el estatus sanitario es distinto, ya no es necesario estar dando esa pelea de la misma manera que la veníamos dando. Yo digo lo que a mí me parece, que la floja ya estaba, que quedaban pocas cosas y de algún modo la pandemia lo que nos ha dejado, en realidad cuando escuché la noticia me decía, fueron dos años, dos años largos, no muy largos, pero bueno, lo que sentí es que la floja ya estaba, pero la pérdida de la inocencia de alguna manera, de mirá lo que nos pasó y nos puede volver a pasar, esa marca no se va, digamos, esa marca queda y por lo menos a mí me dejó como esa marca de, esto pasó, esto puede volver a pasar, seguimos expuestos a esto de alguna manera, quizás con esta enfermedad o no, con otra, digamos. La pandemia sigue además, o sea, eso es importante, lo destacaba Salinas ayer, o sea, la pandemia sigue, lo ideal sería pasar a una etapa de endemia, como se ha hablado tanto, y que esto pase a ser como una gripe. Lo decía el ministro de Educación, Da Silveira, que para el caso de la educación de la enseñanza que hoy se va a analizar, va a haber una reunión entre las autoridades de la ANEP, y el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, se liberen todas las medidas para que sea una mayor normalidad, y se pase a casos en que cuando hay un caso de COVID, bueno, se aísla a ese niño o a esa persona, pero la pandemia sigue y hay que tenerlo en cuenta eso, pese a que obviamente la situación en el país ahora deja de ser de emergencia sanitaria, o dejará de serlo cuando se emita el decreto, y estamos en una situación de mayor control. Y quiero hacer una reflexión, que no quiero que se tome como una opinión negativa o bajón en medio de algo que es una buena noticia, pero no nos olvidemos que en el país murieron 7.000 personas, o sea, más de 7.000 personas en dos años de pandemia, o sea, ha sido muy duro el golpe de la pandemia en Uruguay, y me parece que está bueno el reflexionar sobre eso también, o sea, ver lo positivo de que, bueno, estamos saliendo y es importante, y hay que seguir atentos, pese a que, bueno, se termina la emergencia sanitaria, pero reflexionemos también sobre lo que le costó al país, y eso, son vidas que se perdió y no se vuelven a recuperar. Estoy de acuerdo en esa reflexión. También ayer, después de leer un poco más lo que se estaba publicando por parte del gobierno sobre la emergencia sanitaria, también, obviamente, que eso es una herida imborrable que queda de esta pandemia, y como decía Leo también, es como pensar que esto, bueno, que no estamos libres de que estas cosas pasen. Por otra parte, es una gran noticia, más allá de que sí es verdad que las medidas se estaban aflajando, es una gran noticia el paso de decir, bueno, la emergencia sanitaria terminó, sigamos adelante, con todas las heridas y con todas las cosas que esto dejó, pero sigamos adelante. Sí, sí, lo que digo es que... Yo creo que hay que aprender y seguir adelante, o sea, aprender de lo que nos pasó, y bueno, y sí, obviamente avanzar. Ya lo había sentido un poco antes del decreto del presidente, a eso iba, digamos, como que el decreto me... Sí, sí, fue como una confirmación de algo que ya... Claro, me sonó a, bueno, a sello burocrático de algo que ya se estaba viviendo, pero bueno, son maneras distintas de verlo. No, no, está bien, tampoco me... Había estado en un casamiento, por ejemplo, multitudinario. Ya habías notado que había... Dije, bueno, está, terminó, es decir, no queda nada, digamos. Ahí es donde ves que hay medidas que todavía se aplican que no tienen sentido, porque si vas a un casamiento multitudinario en el que obviamente no hay ninguna medida, ninguna nada, ni vas a un recital, ni vas al teatro, ni vas a... No tiene sentido el resto de las medidas que además se aplican en las escuelas o en los centros de estudio. Entonces, bueno, finalmente había que tomar esta medida. Bueno, algunas, por ejemplo, no sé, digamos, por ejemplo, va a seguir vigente el tapabocas en el ómnibus, digamos. Es un espacio cerrado. Pero es recomendado. Recomendado, no obligatorio. Sí, pero las empresas, bueno, sí, recomendado, pero... No te pueden obligar a usarlo. Pero va a seguir recomendado. O sea, va a seguir recomendado. A ver, mirá, vayamos a eso. Ok. Está bueno. ¿Cuáles son las implicancias prácticas, no? De que se levante mediante el decreto de la emergencia sanitaria. La mascarilla facial, el uso obligatorio y permanente en personas con sintomatología respiratoria que mantengan contacto con otras personas por el plazo que dure la sintomatología. Ahí es obligatorio, solamente en esos casos. Después pasa a ser, como decíamos, recomendado en personas asintomáticas en varias situaciones. Por ejemplo, el uso de medios de transporte colectivo de personas, camionetas de transporte, personal sanitario con atención regular directa, público, pacientes, funcionarios encargados del cuidado de grupos vulnerables, como por ejemplo los LPEM, los refugios, establecimiento de reclusión. Personas que sean parte de espacios donde se sospeche la ocurrencia de un brote de enfermedad respiratoria aguda. Espacios cerrados con aglomeraciones de personas y donde no se diferencia estado vacunal hasta nueva disposición. Y manipuladores de alimentos. Esos son los casos de recomendación. Obligatorio solo a la gente sintomática. ¿Y qué pasa con lo del tema de los ómnibus? Que mencionaba Leo, Pau. Bueno, con los ómnibus, por ejemplo, lo que señalaba el diario El País, que consultó a Martín Rizzo, el constitucionalista, decía, por ejemplo, a partir de ahora, el chofer de un ómnibus no puede prohibir el ingreso de un pasajero porque no lleve puesta su protección. Perdón, a partir de ahora no, a partir de que se firme el decreto. No está vigente todavía. Exacto. Y además, Rizzo lo que dijo es que es distinto para el caso de un establecimiento privado. Por ejemplo, si vas a un restaurante y en el restaurante exigen el tapabocas, lo tenés que usar porque puede ser parte del derecho de admisión, por lo tanto, ahí cada lugar privado pondrá sus reglas, exigirá o no exigirá, y bueno, eso de acuerdo a cómo sea su regla habrá que adaptarse o ir o no ir también, como uno lo desee. Supermercados, restaurantes, o sea, locales comerciales, el local te puede exigir el uso y si vos no querés usarlo, no podés entrar y irás a otro local. Distinto es con el transporte público, que es la única opción, ¿no? O sea, no podés usar otro transporte si te obligan a usar mascarilla y no querés. Y ahora cuando se emita el decreto con esta nueva disposición que no determina que sea obligatorio, sino que es, sí, recordemos, es recomendado. O sea, por más que deje de ser obligatorio, la gente puede seguir usando tapabocas en lugares donde ve que hay mucha gente o lugares muy concurridos, aunque no te lo exijan, por cuidado personal. Y de hecho, bueno, se ha demostrado que el uso de tapabocas es efectivo, no solo para el COVID, sino para otras infecciones respiratorias que son típicas de esta época del año también. Y otro tema importante, Chiglín, es el tema de los aforos, ¿no? ¿Qué pasa con los aforos ahora, con esta nueva disposición? Que se terminan. Claro, se terminan los aforos obligatorios en espacios donde se llevan adelante, por ejemplo, espectáculos y eventos, cines, gimnasios, todos esos lugares donde había aforos limitados, bueno, en todos esos lugares dejará de ser limitado y es el aforo del 100%, que es otra de las disposiciones que aclaró ayer el gobierno, el Ministro de Salud Pública, se va a tomar con el levantamiento de la emergencia sanitaria. Y obviamente ahí también el tema de la exigencia de la mascarilla pasa a ser del lugar, o sea, sigue sin ser, deja de ser obligatoria mediante el levantamiento de este decreto. Y otra novedad me parece importante es el tema de los reportes que se hacían de casos de COVID, de personas en CTI, de fallecimientos, que hasta ahora son diarios y que van a pasar a ser semanales, y esto también en conjunto con el Mercosur, o sea, en acuerdo con el resto de los países del Mercosur. Eso también me parece una señal importante porque se venía hablando ya de si era necesario o no hacer ese reporte diario de los casos. En los últimos días hubo menos de 500 diarios, y bueno, y si de verdad valía la pena hacerlo, y si no se pasaba a otro sistema. Y por ejemplo, en el documento que publicó el Ministerio de Salud Pública se habla de la vigilancia sentinela de virus respiratorios. Esto es algo que ya se comenzó a hacer en Europa, por ejemplo, en España hace unas cuantas semanas, diría que algunos meses, que tiene que ver con algunos centros especializados específicos en hacer una vigilancia sentinela y allí traspasar los datos de los reportes de COVID-19 para centralizarlos y que después se haga un reporte semanal. Bueno, la División de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, a través de sus departamentos de vigilancia y de laboratorio en salud, va a continuar realizando esta vigilancia, según dice el documento del Ministerio, vigilancia sentinela habitual de influenza y otros virus de importancia en salud pública en los centros seleccionados ya existentes. Eso es como, a grosso modo, lo que se determina con este decreto una vez que se emita. Así que, bueno, sí, es una señal importante, es un anuncio que se venía anticipando por parte del gobierno y, bueno, va a cambiar un poco en algunos aspectos más específicos como estos que les mencionábamos, la vida cotidiana de la gente. Veremos qué pasa hoy en el tema de la educación, que obviamente es central. Y otro tema, ¿qué es qué pasa con el fondo COVID? Que eso ya lo explicará. Sigue, se supone que sigue, pero claro, hay que ver hasta cuándo. Hasta cuándo, cómo, dónde se aplica. Exacto, los fondos ya estaban dispuestos y parece que se va a mantener, pero hay que ver los mecanismos todavía cómo se van a instrumentar, ¿no? Sí, entre otras cosas porque hay una situación económica que, digamos, y los efectos en ese sentido, así como Nacho hablaba de la cantidad de personas que fallecieron en este tiempo, hay otra línea de consecuencias que tiene que ver con la crisis económica y ahí hay que seguir apuntalando a esas personas. Por eso pensaba en el fondo COVID, porque en realidad la situación económica en la que quedó mucha gente a causa de esto todavía es muy dramática para muchas familias y para muchas personas que siguen necesitando la asistencia. Por eso hay que ver cuáles son los mecanismos, pero supongo que el fondo COVID se seguirá aplicando. Bien, se supone que sí, vamos a ver qué es lo que se anuncia. Vamos a actualizar a esta hora los datos y el pronóstico del tiempo. Bueno, eso es lo que se anuncia. Bueno, eso es lo que se anuncia.